Pablo Ascurra en el Centro Cultural Florencio Constantino que nos va a comentar sobre el ciclo de tango. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Hola, buen día. Bueno, sí, el miércoles 16 de marzo, a partir de las 21 horas, volvemos a hacer el ciclo de tango en el Constantino, el grupo de cantores y cantoras de tango de Bragado, repitiendo ya lo que se hizo, que pudimos hacer por suerte el año pasado, vamos a comenzar el ciclo de este año, esperemos poder seguir. Somos toda gente de Bragado, gente conocida, que, bueno, hacemos tango porque realmente tango cantado, lo queremos y nos gusta, nos gusta mucho hacerlo y además lo hacemos con el respeto que se merece y nos sentimos apoyados por mucha gente que nos acompaña desde siempre, así que estamos muy contentos de poder hacerlo. Este año lo vamos a hacer a beneficio de alguna institución, en este caso lo hacemos por la Asociación de Florencio Constantino y después seguiremos haciendo en todo caso, si creo que podemos seguir visitando el Constantino, lo haremos en otras instituciones. Bueno, la gente que canta son conocidos, pero te lo repito para recordárselo. Tenemos las chicas, Estela Arciprete, Estela Abad, Elisa Sánchez y Mirta Ramírez. Los chicos, los muchachos, bueno, Ricardo Perry, Luis Carneiro, Rubén Sosa, Norberto Giomi, y por ahí se me olvida alguno y yo, por ahí creo que se me quedó alguno en el tintero, pero bueno, que me disculpe, compañero. Bueno, y entonces es una invitación que hacemos a la gente, que nos acompañe, y aquellos que les gusta el tango cantado y aquellos que ya vinieron saben lo que es el espectáculo, lo vamos a tratar de hacer dinámico, es una hora y media que estamos en el escenario, vamos rotando, queremos hacer una especie, vemos si podemos hacer una especie de salón, no sé, veremos cómo lo hacemos. Pero lo importante de esto es que nosotros nos brindamos por completo y la gente sale satisfecha. Nos damos cuenta por los aplausos y por los saludos posteriores, como un poco agradecen poder escuchar tango y que lo estamos peleando, porque en general está un poco olvidado, pero bueno, entre el tango cantado y el tango bailado vamos a seguir haciendo fuerza para que la gente lo siga disfrutando. Bueno, una gran propuesta y ya se pueden retirar las entradas. Ya están disponibles las entradas en Boletería del Teatro y además nosotros, cada uno de nosotros tiene disponible entrada, así que ya nos vamos a poner el movimiento para nuestros amigos, nuestros conocidos, ya ofrecerles las entradas. Tienen un costo de 200 pesos, pero como sabemos, esto es a beneficio. Así que esperemos que la gente concurra, tenemos un límite, esto es un aforo de 200 personas, así que esperamos que nos acompañe todo el pueblo de Bragado. Bueno, ¿qué expectativas tienen y dado que estamos en esta tregua de pandemia? Estamos muy ansiosos, porque ya hace unos meses que no podemos hacer nada en público, estamos muy ansiosos, eso nos tiene mal, pero tenemos la expectativa de que vamos a cubrir y que la gente nos va a acompañar. Y bueno, por supuesto que vamos a hacer, cada uno va a hacer tangos que no hicimos en las anteriores oportunidades, así que vamos renovando permanentemente, eso es lo importante, porque la gente se encuentra siempre con algo nuevo, así que vamos innovando, vamos tratando de hacer otras cosas, digamos, por ahí hacemos milonga, vals, ciudadano, y bueno, nos brindamos por completo, así que estamos muy ansiosos y muy conformes que nos siga el teatro acompañando. Perfecto, bueno, muchísimas gracias y éxitos. Muchas gracias a ustedes y esperemos que sí, así que, y a ustedes por supuesto los esperamos que nos visiten esa noche. Muy amables. Gracias.